Yo quería saber, es que me cuesta creerme que con mi generosidad, con las pequeñas cosas, podamos ayudar al Papa a que no se sienta solo con el peso de la Iglesia. Oye, pues créetelo. Tú sola puedes ayudar muchísimo al Papa y ayudarle mucho todos los días. Y para eso te sirve tanto la primera lectura de la Misa de hoy como el Evangelio. Cristo con sus discípulos. Cristo también con los invitados en aquella casa a la comida. Y llega María, aquella mujer a la que ha robado el corazón del Señor con su conversación, hasta el punto de que sabe estar tiempo y tiempo escuchándole, mientras Marta se ocupa de las cosas de la casa, y a veces se cojó porque pensaba que María no le ayudaba. María ayudaba a Cristo escuchándole. Y María, en ese momento, tiene la generosidad de aquel frasco de perfume de gran valor, romperlo y con eso de jugar los pies de Jesús, los pies cansados de Jesús. Pues tú con tu vida, cada una de vosotras con vuestra vida, podéis ayudar los pies cansados del Papa. Ese Papa que se está gastando constantemente. Y quiere el perfume de vuestra mortificación, el perfume de vuestra oración, el perfume de vuestro buen cumplimiento del trabajo como estudiantes, o el trabajo que tengáis en el hogar, o el trabajo que tengáis profesional. Señor, si alguno de vosotros, el Señor le pide un poco más, no tengáis miedo. Hacen falta muchos brazos. Esta viña del Señor hay que extenderla por todo el mundo. Sí, hay que dejar cosas, pero qué alegría es dejar las cosas cuando el dueño nos está constantemente empujando para que eso que hemos dejado se convierta en un vergel. Pues si el Señor pasa por vuestra vida y os pide un poco más o un total más, no le digáis que no. No le volváis la cara. Sed generosos porque os está manifestando la posibilidad de ir más cerca de él. Tenemos que conseguir todos ir caminando como los apóstoles que oían el respirar de Cristo, oían su fatiga, oían su cansancio y sobre todo experimentaban el amor con que Cristo ha venido a la tierra para conversar con todos los hombres, contigo también. Hijos míos, yo os pido finalmente que sigáis rezando por el Papa y por la Iglesia, para que de verdad seamos todos hijos de Dios que saben defender a su Madre Santa, la Iglesia Católica.